¿Usted cree que la derecha o la burguesía chilena tiene la capacidad y la voluntad para luchar por sus propios intereses de propiedad privada? Yo creo que históricamente se demuestra que siempre la burguesía ha defendido su privilegio, pero también se demuestra que cuando un pueblo sabe las metas que puede o debe alcanzar, esa burguesía indiscutiblemente derrotada. Por lo demás, en el caso nuestro, lo hemos dicho, nosotros tenemos enemigos muy definidos y muy claros. El capital extranjero que se ha dañado a nuestra riqueza, los monopolios, el latifundio agrario y el latifundio minero, los que controlan el comercio de importación y exportación y los que manejan las finanzas a través de los bancos. Allende, camarada Allende, oh, nos acercaste la revolución que fue el valiente socialista que en tres años cumplió lo que el pueblo humilde prometió. Allende, oh, nos acercaste a la revolución. Allende, camarada Allende, oh, nos acercaste a la revolución. Allende, oh, nos acercaste a la revolución. Allende, camarada Allende, oh, nos acercaste a la revolución. En Chile las cadenas caerán y en tu nombre se conseguirá